Así que... No construcciones. Bueno, pero eso no hará que la otra vez no me caiga bien. Ya, esto culiao debe estar en la nada misma. En que es la nada. Ya me voy a arrochar, me voy a arrochar. ¡Ven a seguir, ven a seguir! ¡Ven a seguir! ¡Ven a seguir! ¡Ven a seguir! ¡Ven a seguir! ¡Gana, chumare! Muérete, gracias. ¡Astá acá, está acá, está acá! No veo. No veo, vamos a escapar, mierda. ¿Cómo va a estar allá? ¿Ves? ¡Ah, está ahí! Detrás del árbol. Dos wins consecutivas. ¡Sí es! ¡Pero no está todo consecutivas! ¡Que vienes, baby! Nice. ¡Destruy esto! ¡Destruy esto! ¡Pero yo no tiré esta, wea! ¡Gana, gana, gana! ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Ajá! ¡Yendo, yendo, 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 yendo! ¡Oiga, recogan a Chuyo, wey! ¡Apúrate, tío! ¡Tú lo tengo para poder tener un healing, wey! ¡Ya vamos! ¡Ya, espérate! ¡Entonces! ¡Ya! 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 ¡Ustedes, ustedes dos con... ¿Cómo hacen esta cosa? ¿Con rifles? ¿Con rifles térmicos? ¡Apúrate, chiquit! ¡Uff! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Destruye la casa! ¡Bombardea la casa! ¡Bombardea la casa! ¡Apúrate atrás, atrás, atrás! ¡Apúrate atrás, atrás, atrás! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ay, Emma, ya te dió un... ¡Pedan ataques! ¡Les voy a llegar a ti! ¡Ay! ¡No está rompiendo! ¡Despara, ¿no? ¡Y! ¡No rompiendo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Posta, la futbolista! ¡La futbolista de turno! ¡Al fin! ¡Al fin de rebelde! ¡Han que estaba arriba! ¡Nice! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamoooos! ¡La pinche futbolia de izquierda! ¡Pero, pero wey, petaste al man que... ¡Aaah! ¡Peta, peta, 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 peta! ¡Y no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Sí, wey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quieres ver cómo mata un tanque? ¡Dale, dale, chíquetelo! ¡Ustia! ¡Pes, Pocusea! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Fuera para abajo! ¡Fuera para abajo! ¡Fuera para abajo! ¡Fuera para abajo! ¡Toma! ¡Ya haces cero montaje, cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Panado! ¡Landito, te le chao! ¡Aaah! ¡En el aire, wey! ¿Y qué? ¡Me bajé del vehículo! ¡Toma! ¡Buena, Land! ¡No! ¡No! ¡Es uno! ¡Chay! ¡A la madre! ¡Uy! ¡Se lo hizo! ¡Se lo hizo popó! ¡Eso fue lo más random que hice en toda mi vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé ni nada, pero otro día me caigo bien! Así que pe... ¡Otya! ¡Y eso mm! ¡Y el pel져! ¡El peldejo! ¡El pelDejo! Que pendejo No, vos no Vamos, vamos Vale, vale, vale El default lo acabo Muerto Toma Muerto Parte 2, perra Parte 2, let's go Tu tío, tu tío, está low, está low Super low, super low Lo maté, lo maté antes de que sal Tu maté antes de irse Tomame pa'l Highline ¿Ves? Este camión ¿Ves este camión? ¿Lo ves? Me cae mal Ajá, lo veo Lo matebo Me cae mal Vamos, vamos, vamos No No Oh my Este puto buen highlazo A ver Oh, lo peté bien Mazote, mano ¡no no 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 no! ¡se tiró a zona! ¡no ven 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 ¡Uy carajo! ¿Cómo quita la zona? 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 ¡Salta! ¡Rip! ¿Cómo quita!? ¡Uy! ¡Hugua! Uy pero me quedé a Wumba ¡Weth literal te salvé con esa granada! ¡osh! ¡Yey. ¡Let's gooooo! ¡Yey! ¡Yey! ¡No! ¡A ver! ¡Toma! Ah, GG, yeah Let's go Bueno, ah, llegó otro Muerto, let's go Ah, esta arma es muy god, wean Voy a buscar esta nueva Ya, bitch Si la trae afuera, pues muy bien Eh El único que se es que Atacando, gente Están yendo acá abajo Lo veo, lo veo Toma, 35, gente 35 de daño Saca arriba, Leslow Saca arriba, 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 arriba Eso, voy entrando, gente ¿Dónde están? Toma C'mon Yeah Yeah Ya, toma Eso Oh Fabio, wey Ja Ya, guarda, guarda Ahí quedo Busquen, busquen un suplete No No Hello, Sans Falso que un hot dog sin ketchup ni pan